¡Suscríbete al canal! Podéis jugar todos, creo que está abierta para todo el mundo Así que dejaré el enlace en la descripción Por si queréis probarla Está en inglés, en chino y en japonés, creo, ¿no? A ver Japonés, chino e inglés, vale Desgraciadamente, quizá más adelante Tengamos también español, vamos a probarlo Me llama mucho la atención, ¿eh? Uh, espérate, elegir personajes Supongo, ¿no? Tenemos Fox Thomas o Black Panther Bob Un detective Encubierto, no sé qué Blah, blah, blah Meterse en la prisión, vale Una misión de alto secreto, vale Reportero del periódico, no sé De la televisión de no sé qué Vale, prefiero... Ah, que también tenemos estadísticas Fox tiene cuatro de constitución Tres de fuerza, cinco de agilidad y cinco de inteligencia Tiene muy poco de todo, ¿no? O sea, Black Panther tiene muchísimo más de todo Solo tiene uno menos de agilidad Black Panther es mejor Dice, no estoy listo aún Juega la historia de Thomas primero Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Ah, vale Los atributos, ¿no? Esto es un reportero O sea, reportero de televisión, supongo Esto es un reportero encubierto Y un corresponsal de guerra Cuando hace acciones de habla, de chat Consume menos estamina, la mitad Carisma más uno Si no te duchas Máin menos diez cuando te despiertas al día siguiente Dice, tiene negociador Incrementa rapor ¿Qué es eso? No sé, es rapor, ¿vale? Ganado cuando comercia con prisioneros Inteligencia más uno Puedes craftear armas simples O sea, herramientas simples y armas Agilidad más uno Añade dos slots extras Y la máxima violación De los objetos que lleves en veinte Cuando realizas un desafío Con un rato Un ratio de éxito Menor del treinta por ciento No puedes hacer reroll Corresponsal de guerra La duración de los efectos de medicina Se extiende en una hora Fuerza más uno Extiende el consumo de saciedad En treinta minutos Y hasta mira más treinta Me gusta esto, tío El undercover Me gusta este Si la ley de la jungla En esta ciudad Espérate No lo he leído rápido, perdón Ya sabéis que yo el inglés poco Me defiendo, pero poco Y esto que está traduciendo Compañ... Eh... Complicado Queridos espectadores Estoy aquí en el lago Lamelec Cerca de la planta química De Black's March En Skydrop Como podéis ver El río es púrpura Eh... Contiene grandes cantidades De no sé qué, supongo Estoy con uno de los residentes Del Riverbank Escuchemos lo que tenga que decir Sobre el asunto Sobre este asunto, ¿no? Es una nutria Lo que pienso Esta maldita planta química Abrió hace menos de dos años Y ha devastado Toda el área alrededor Esos... Esos hijos de puta Sin corazón Han estado Virtiendo No sé qué Al río esta noche Y ahora todos los peces Están muertos Joder Solo mirad como huele No sé qué Muchos niños están enfermos No pueden dejar de toser Y tienen ronchas En su cuerpo Creo ¿Y habéis informado esto A las autoridades? Como a la agencia De protección ambiental Del ayuntamiento Por supuesto Pero son inútiles Nadie quiere tomar responsabilidades He escuchado que el nieto Del alcalde Ah, tiene forma parte de... Pues eso, que se llama comisión ¿No? Esos pastores Están en todas partes ¿Se me escucha? ¿Estoy grabando? Sí, ¿no? Vale El juego también tiene que escucharse ¿Verdad? Ellos ven Que la pobre gente En Skidrot Ah, vale Ven a la gente Como menos que nada ¿No? O sea que les da igual La gente Vale, espectadores Esta es la trágica situación Mierda Y la inacción De las autoridades Seguiremos Investigando esta historia Manteneos atentos ¿No? Soy Thomas de Fox Woodpeaker TV Reportando en vivo Desde no sé dónde Bla, bla Excelente Entrevista Tu reputación Es bien merecida Vale Vale, que las elecciones Están a la vuelta de la esquina Están buscando la reelección Y me han contratado a mí Como su manager de campaña Las cartas sobre la mesa El mayor O sea, el alcalde Perdón Tiene efectivamente Comisión, ¿no? Con la planta química Pero tu entrevista Puede causar ciertos Complicaciones ¿Puede ser? Ah, vale Que los ciudadanos Malentiendan esta situación ¿No? O sea, que quieren Quieren gatuzarme a mí Dice Así que espero que reconsideres Lo que vas a hacer Vale ¡Ay! No sé qué le he dado, tío ¿Qué intentas decir? Un pajarito me ha dicho Vale, que estás rentando Un pequeño apartamento No sé qué Tu chica No hace mucho tiempo Blah, blah Tus reportes agresivos Blah, blah En problemas Tío, pero Avísame que me vas a poner Una lección Es que me... Te lo juro O sea, no puedes ir instantánea No puedes aparecer instantánea Tiene que darme tiempo Aunque yo... Aunque yo... Aunque yo es Pamela Para pasar los diálogos Dame tiempo Knuckles El... El maletín Vale, intentan... Intentan... Comprarme ¿Qué es esto? ¿Intentan no comprarme? Vale, no me malentiendas Son intentos... Eh... No sé qué La campaña La publicidad Blah, blah Este es tu... Tu fee Fee es como... Ah, no me sale la palabra, tío Fee... Ah, no me sale la palabra ¿Comisión? ¿Puede ser? Dice alguien de tu talento Como reportero de televisión Un desperdicio Quiero darte una oportunidad Únete a nosotros Blah, blah Eres un... Eres un zorro bastante listo Tomarás la decisión adecuada Vale, ahora Tomaré el dinero No hay nada de lo que avergonzarse O sea Resumiendo El alcalde ha contratado a este tío Como su manager de campaña Y lo que quiere conseguir Es la reelección ¿Vale? Haciendo que los ciudadanos Buscando que los ciudadanos Pues se olviden del tema De la planta química Y untándome a mí Que soy el que está dando voz A la gente que está denunciando El tema de la planta química Rechazar Métete tu dinero por el culo, ¿no? No estoy en venta Desafortunado Dices, así que estás determinado A no sé qué A no dejarte comprar No me dejas otra opción No puedes comprarme No sé qué ¿Intentas borrarme? O sea, menos que eliminarme Ni de coña Ni de coña Me voy a meter en la cárcel Cuidado O sea, cuídate Tengo un buen día Vale, me la va a liar Y me voy a meter en la cárcel ¿No? Te vas a arrepentir De no sé qué Vale Míralo en la ventana Mirándome Son perros Soy el sargento Norman Este es mi precinto ¿Es tu coche? Sí, ¿algún problema oficial? Hemos recibido un aviso anónimo De que contiene sustancias ilegales Procedemos a revisarlo Kyle Revisa el frente Eric Mueve tu culo Dentro Debe haber un error Vale, me han metido mierda en el coche ¿No? Sargento, lo encontramos Tiene oculto esto Parece una sustancia de grado A ¡Tío! ¡Aaah! ¡Las elecciones! Bueno, el destino va a ser el mismo Que llegar a la cárcel Seguramente Porque es donde se va a desarrollar el juego ¡Qué gran día! Acabamos en prisión Vale Posición de 50.000 dólares en sustancias Vale, estoy intentando adelantar un poco el juego Para ver Gameplay, ¿no? Mira, prisión de Bullerton Bloque de celda A Celda del bloque A, mejor dicho Está muy guapo Se ve muy bonito el juego Me encanta la profundidad que tienen las capas Supongo que es un juego en 2,5D, ¿no? Pues da atención Escuchad bien, pescaditos O pescados, no sé Desde ahora eres el El preso 1220 Sigo el capitán Bruce Mi palabra es la ley Obedecerás ¿Comprendes? Comprendo ¿Qué? Habla alto No te escucho ¡Lo comprendo! Mueve tu culo a tu celda A la celda 3 Si voy por aquí ¿Qué? ¡Sí! El juego tiene profundidad Está en 2,5D ¿Eh? Venga, hay pescado ¿Por qué me ha dado pescado? Tú no a casa Antes de que entres Una última cosa Vale A las 8 de la mañana Que están en pie, ¿no? Fuera de mi vista Ese tío habla demasiado Necesito contactar ¿Con quién? ¿Con quién? Vale Pregunta a los prisioneros Ok Empezamos la partida, ¿no? Sobre las 7 de la mañana ¿Qué más tenemos? 120 de energía 6 de algo 50 de dinero Aquí tenemos Nuestro Nuestro inventario Chocolate Galletas No sé qué es esto No sé qué es esto Ah, bueno Info Dimos paper crane Esto es chicle Papel Material Monedas Ok Equipamiento Tenemos solo unos zapatos Reputación más 15 Ok Tomas Dinero 15 Reputación 15 Vale Focus Survival Habilidades Pocos tienen habilidades, ¿eh? Misión Ok Hablar con los de la... Ok Es profundo el juego, ¿eh? Vale Mirar Que lástima que esté en inglés, ¿verdad? Toilet Que es RB Ah, aquí O sea, tengo que cagar también de vez en cuando Bueno Soy Thomas Tu nuevo compañero de Zelda Ah, hola Saliendo una carta de mi novia Soy Sam Me dicen Ratchet Era mecánico y fuera Trabajo en la televisión Mmm Me resulta familiar Te habría visto algún programa, ¿no? Vale Preguntarle cómo contactar con el exterior Hay una forma de contactar con el exterior Ni hablar con mi abogado Por supuesto Esto es una cárcel Moderna Puedes escribir una carta Como yo Pero si tienes prisa Hay un teléfono de pago En el lobby Vale Vale Puedo utilizarlo como Vale, mira Craftear Escribir No tengo bolígrafo ni lápiz Plant Escribir Necesito... Vale ¿Qué es plant? Ah, vale Si quieres hacer una planta Lo mejor I'll guess I have way for the full version Ah, la versión completa del juego, ¿no? Craftear Puedo craftear Cloth Estela, ¿no? Lockpick Creo que es para forzar ¿No? Es como cansúa, ¿puede ser? Una mascarilla Y una lámpara de alcohol Pero no puedo craftear nada, ¿no? Tengo cero de todo Vale Eh Puedes craftear un avión de papel Supongo que es para comunicarse, quizá Y tengo improvisado One down Me pide papel O sea, podría hacerlo, ¿sabes? Hostia, un destornillador básico ¿Un pico? ¿Un puñal? Mmm Cepillo de dientes Pero supongo que para hacer daño Claro Y esto es un bate con pinchos Joder Mira Con chicle Vale O sea, podría ser el paper crane ese Aquí puedo depositar, ¿no? Cubboard Puedes guardar objetos dentro, ¿vale? Contrabando Compartimentos normales ¡Qué fuerte! Organizar objetos A ver Puedo guardar cosas Y compartimiento oculto, ¿no? Tema de contrabando Puedo guardar aquí un puñal o algo así Vale, mirar el horario A las 8 de la mañana Recuento matinal De 12 a 13 De 12 a 13 Son el almuerzo Recreo Bueno Patio, supongo La cena Los baños Y cerrar Vale Me ha llegado Luego miro ¿Qué es esto? Bed La cama es donde duermes Un segundo Se me ha llegado Una cosa rara De acción necesaria What? Alerta de seguridad crítica Algunas de tus contraseñas guardadas Están expuestas a internet Una o varias de las contraseñas Amacinadas en tu cuenta de Google Han quedado expuestas Es una quiebra de seguridad De datos De un sitio O una aplicación que utilizas Tu cuenta de Google No se ha visto afectada Puedes proteger tus contraseñas No sé qué Joder, qué miedo, tío Pues nada, ya lo arreglaré Vale I should go for headcount Vale Una tortuga Un rinoceronte Un búfalo Uf, parece que lo he hecho a tiempo Vale Entonces el recuento de prisioneros Silencio Capullos Uno, dos, tres Cuarenta y cuatro Cuatro y cuarenta y siete Ah, vale Dos en la enfermería Puede ser Y uno en segregación Eso es todo, vale Vale Ay, qué pena que esté en inglés Hay muchas cosas que me estoy Que no me estoy enterando Quiero ir a la cocina No sé qué Dismissed Vale, ya estaría, ¿no? Prison work Vale, la prioridad ahora es llamar El precio de la justicia Aquí me marcan las misiones, ¿no? Gang ¿Esto qué son bandas? La banda de la garra negra Del colmillo afilado, creo Y del pie grande Son como bandas, ¿no? Si alguien me da una birra fría ahora Alguien los usa como cócteles Molotov Rudolf se llama Es un alce Un reno Vale, ¿y yo cómo coño uso esto? ¿Me quieres dejar o qué? Persuadir para que deje el teléfono Pagarle para que se vaya Me cuesta diez ¿Persuadirle? A ver Te hace inteligencia Carisma no tengo A ver ¿Cómo hago esto? Ah, no puedo utilizar nada de esto Fail Algunas acciones requieren de la suficiente habilidad Son desafiantes Durante un desafío Puedes tirar dos dados de seis Bla, bla Vale ¿Y lo puedo volver a intentar de alguna forma? No, ¿verdad? Menos dos de energía, supongo A ver, ¿le pago para que se vaya? Venga, vale Supongo que de haber tenido más carisma Le he persuado, ¿sabes? Soy el recluso 1220 Vale, tengo mis dos llamadas 10 dólares por llamada ¿Y un cargo de 90 dólares a tu primera...? ¿Cómo? No tengo 100 dólares Joder Mira, a la derecha te pone Wisdom Spearium más 5 Has gastado dos de stamina Has perdido dos de inteligencia Persuadir 6 de 9 Has perdido 10 Vale ¿Está negociando de alguna forma? You have befriend Tony the camel His rapper will help you Es un camello, ¿eh? No interrumpas mi entrenamiento ¿Qué es esto? Ah, una oveja Supongo que befriend es como Hacer amistad o algo así Vale Es que, a ver, es importante ir conociendo a todo el mundo Imagino que cuanto más conozcas a la gente Más puedes sociabilizar Y misiones secundarias Y uno te lleva a otro, ¿sabéis? Pero bueno, como estamos en la demo Intentemos avanzar Más dos de salud Vale, bien Hey, hola ¿Estamos buscando problemas? Hey, comerciar Esto pide amistad, ¿no? ¿Puede ser? Esto, dinero Comprar Dar un regalo Vale, supongo que también es un poquito como Stardew Valley, ¿no? Tienes que conocer a todos los NPCs del juego ¿A qué se va a liar, no? Come on, Frank Mucho texto, chicos Reputación ¡Eh! Hacete una quest Persona Gank ¿Cómo que gank? Él es el jefe Jumbo de Elephant Este es el jefe, ¿eh? Puedes unirte Necesitas 100 de... Buah, ganra por tu join ¿Qué me está pidiendo? Aceptar misión Me da una misión ¿Cómo? Ir hasta Bruce y confesar ¿Confesar qué? Esto es una morsa El tigre mola, ¿eh? Go away Vale, que tengo por el culo, tío Focus points Representa... Vale, representa tu concentración Ok Estás peleando aquí, ¿no? ¿Puedo salir por arriba? Sí Ahora estoy en el piso de arriba Deber agua caliente Vale, no estoy sediento Examinar la cerradura Leer la señal Red... Vale Abre las 20 cada día Para ver la tele, todos A ver qué más hay por aquí, tío Habrá combate Yo supongo que habrá combate, ¿no? Porque si tengo fuerza y esas cosas Otra misión abajo Ese es un gang Seguro, ¿no? ¿Puedo correr? Otra quest aquí Quiero ver qué más me ofrece el juego, tío Aparte de hablar con los NPCs Seguro que es un gang de esos, ¿no? Aceptar quest Entrega especial Ve a la celda de Bill de Búfalo 10 de recompensa 80 de dinero ¿Y dónde está Bill de Búfalo ese? Gang Bloque A Vale, está en el bloque A Y estamos en el... Bloque B A ver, vamos a llevarle eso a Bill de Búfalo Ah, pero Bill de Búfalo es este Bueno ¿Qué celda era? Pero es que no sé cuál es, tío Eddie, Joseph Kevin Taylor Aquí estoy yo Thomas y Sam Rudolf Diego y Tony Franklin y Bill Vale, ¿hecho la entrega ya? Plant Plant de Misterius Back Pero, tío, ¿cómo que un 28%? Lo siento, no tiene sentido ¡Toma! Hecho Report Back to the Lion Boss Vale Ah, si le doy cuadrado Asalt Esto es solo una demo Mejor no causar problemas O sea, puedes pelearte con la gente Eh, qué loco, ¿no? El juego está de puta madre Mira, Launch Time a las 12 El tiempo pasa despacio Eso está hecho Está hecho, crack Completa Y ahora puedo Ahora puedo llamar Time to make some money Vale He ganado experiencia en creatividad A ver They confiscate my business car holder Vale ¿A quién debería llamar? ¿A mi abogado o a Maggie? Al abogado ¿No? Soy yo, Thomas Eh, finalmente No habla The retrial was denied Jo, tengo que esperar un mes Para poder hacer otra apelación Claro, incluso que acepten la apelación Van a elegir al alcalde Ay, con las elecciones Dios bendito Aparecen muy rápido Tengo algunas buenas noticias, ¿vale? ¿Recuerdas la llamada anónima Que recibiste la noche Antes de tu arresto? Es una mujer Tiene evidencias De que el alcalde Estaba en no sé qué Bla, bla Bueno Bueno Para adelante Vale Hay que resolver la situación De las visitas Pregunta guardia Acerca de los detalles De las visitas Vale Uh Es verdad Esto es lo de la quest De este tío Vale, espérate Vamos a preguntarle primero Mucho texto, gente Vale He golpeado a Walter He escuchado que Estabas buscando al tío Que no sé qué Vale Vale Me estoy confesando Como que yo fui Al que golpeó al tío Que está en la enfermería Pero como esto es una demo Las celdas de desagradación Todavía están en construcción Me encanta como Como interactúa con eso El juego Encuentra No sé qué En la celda B205 Vale Lo que me gustaría Es pelearme De alguna forma Tío Me encantaría Ver cómo es eso Sit Descansar Ah Mira Puedo hacer que pase el tiempo Descansar Hasta el almuerzo A ver cómo es ¿Vale? Lo que esto me consume Es tamina ¿No? Hunger Vale Tengo hambre ¿No? El comedor Qué guapo Mira Aquí él tiene una misión Otra vez Comida Ah Puedo pagar comida mejor Sushi Papas fritas Uff Qué rico Una sopita de calabaza ¿No? Qué rico Tío Sashia T4 Hasta mira 40 Se va a sentarme aquí ¿Sabes? Compartir comida Puedes compartir la mitad Puedes compartir la mitad de tu comida Con la que está en tu mesa Incrementará la amistad ¿No? Con esa persona Puedo pedir comida Vale Spike food Si tienes un laxante Puedes ponérselo Hostia Puedes joder a los demás también Comer Compartir Una de interacciones Más 10 Estoy pasando aquí Y no sé qué está pasando Pero bueno Vale Tiene que haber Una de interacciones Entre los NPCs Brutal ¿Eh? Hay más misiones Uff La zona de recreo O sea El patio El mapa Cafetería Baños Vale De 3 a 18 Recreation time Trabaja Vale Camina por ahí Ve a la iglesia Rezar Recupera a Mind Eh pescadito ¿Me estás hablando a mí? ¿Qué quieres? Vale Me quieres robar ¿No? Dame la mitad El dinero que tengas En los bolsillos Y te dejaré pasar ¿O si no qué? Bueno Te enseñaré Un Una lección ¿No? Persuadir Para que se vaya Necesito hasta Tenta reputación Vamos a ponerme Rudo también Vamos a pelear Venga Te voy a partir La puta cara Se viene Atacar en la cabeza Joder A ver Pero ¿Por qué no puedo Utilizar estas cosas Tío? Mierda Fallado Puedo hacer Reroll Joder Mi abuela pega mejor que tú Dios Hostia Menos 38 Y menos 19 Me han reventado la cara Pero escúchame Yo creo que he perdido Adrede Y me ha robado Me ha robado también Qué hijo de la gran puta Y no puedo caminar ¿Qué es esto? Pigment Vale Menta Esto es menta Menta Y un escarabajo No sé para qué lo quiero Pero La seta Vale Estoy reventado ¿Eh? Vale Entonces tengo que aprovechar el tiempo Que estoy aquí Me han reventado No puedo correr ¿Es un partidito o qué? Más 5 Vale Esto es mejor leerlos con calma Y saber qué quiere cada uno Y tal Pero bueno Estamos probando la demo simplemente El cocodrilo Míralo Te voy a reventar Tonto Me ignora Dice Una hiena Un león Qué guapo La hiena jugando con el león Eh El balón se ha ido a tomar por culo Dámelo ¿Puedo recoger el balón? Y se lo pasa la hiena el león Tengo el personaje reventado No puedo cogerlo ¿Me puedo ir a mi celda a descansar? Me han pegado una paliza Tío Vale Vale Son los baños No puedo abrirlo ¿No hay una forma de hacer pasar el tiempo? Relationships Mira, te han ponido misiones De qué tienes que hacer Cuando te sientes junto a él En el almuerzo No sé qué Hay una probabilidad De que compartas su comida contigo O sea Y cada NPC Tiene como sus misiones Para mejorar la relación Con ellos Escúchame, pero Es que tengo el personaje Reventado Me han pegado una paliza No me puedo ni mover Pobrecito A ver si puedo ir Supongo que podré ir a la enfermería Quizá A ver qué más podemos hacer Escúchame, pero súper completo ¿No? El juego Tiene un montón de cosas Ahí no puedo entrar ¿No parece? Bueno, puedo descansar aquí Y rest Hasta la cena Me está dando penida El zorrito, tío Prison nightlife La cena Ir al baño Tomar una ducha Mirar la tele Vale O sea, ahora tendría que ir a la cafetería Y tomar las... Bueno, aquí Tomar la cena, ¿no? Soy Brickle Waffles No sé qué Pero también la cena, ¿no? ¿Y mi cena, tío? Buah Esto es la ducha, ¿no? Mira el alce Bathroom Recupera estamina Bla, bla Recupera también tu mente Solo puedes ducharte una vez al día A ver Shower Usar jabón No tengo jabón Grande, Jesús Manuel ¿Por qué se van? Ah, yo dije Me van a violar Me van a violar Como en las películas ¿Y ahora qué? Hay que mirar la tele ¿Dónde está la tele? Creo que está en el segundo piso, ¿no? La tele Go up Vale, mira Aquí la peña se... Se recrea un poco, ¿no? Escucha, pero la cárcel no está tan mal, ¿no? La familia Corleone El padrino, ¿no? Watch movie No tengo dinero Ah, ¿tengo que pagar? ¿Para poder ver? No creo, ¿no? Look Ah, ¿puedo inspeccionar a la gente también? Uy, sí, como veo la tele, tío Joder, es que... 60 de tiempo Y 40 de... O sea, tengo que pagar dinero Para poder ver la película Mmm, ¿eso qué es? Un préstamo A ver Tengo hambre Ah, que no comí Hostias Que este tío Te hace préstamos Y creo que puedes guardar el dinero Y también Y va generando intereses, parece Rest No comí nada No pude comer No me dieron comida En la cena Nah, estoy muertísimo, ¿eh? Me voy a morir Mi personaje se va a morir Usar el toilet Ahí va Investiguar el leak Examinar el toilet Hay algo allí, ¿no? Ah, puedo investigarlo Todas las veces que quiera, ¿no? No tengo para larme los dientes Madre mía Estoy en la mierda Sleep Gracias por jugar la versión beta Vale, joder El juego me parece ultra completo Me parece una pasada O sea, es difícil Porque no he prestado mucha atención A los diálogos Ni a todos los NPCs Pero me parece increíble Que puedas interaccionar Con tantísimos NPCs Que te ofrezcan misiones Cosas secundarias Que haya comercio en la cárcel Que puedas dar regalos Para mejorar la relación Que si el baño Que si las duchas Que si la cancha de baloncesto Que si la cena Que si la tele Tiene un montón de cosas Claro, el objetivo del juego Me parece no que es salir ¿Vale? Pero en el camino Hay mucho trayecto Y hay muchas cosas que hacer Es una pasada Yo lo he ido saltando todo Porque es mucho texto también Pero cuando esté en español Yo creo que esto será un juegazo, ¿eh? Así que Añadidlo a vuestra lista De seguimientos en Steam Manténeos al tanto Y cuando salga Lo volvemos a traer, ¿vale? Espero que cuando salga De forma oficial Dentro de un año Dentro de un año Si seguimos por aquí Esperemos que sí Cuando salga Espero que esté en español Y traeremos una versión Pues eso Más completa, ¿no? Espero que os haya gustado Deja tu like si es así Y nos vemos Chao